Hoy, estos niños haitianos no están sonriendo. Para quienes los conocemos, sentimos ese dolor por la destrucción de sus casas, por la pérdida de sus familiares, pero principalmente por el miedo y el hambre que están viviendo en estos días. Ellos necesitan con urgencia de una América Solidaria. Ayuda a Haití en esta cuenta o en este número telefónico para comprar el alimento que los niños hoy día necesitan. Haití te necesita. Haití necesita hoy una América Solidaria.